Te voy a contar, solía salir con un tipo que era experto en criptomonedas antes que los demás. Sí, ok. Invirtió muchísimo cuando no valía nada y el tipo ganó muchísimo dinero, no imaginas. Y antes de votarme me convenció de comprar un montón de shitcoins. ¿De qué cosa? Shitcoin se pronuncia shuitcoins, como inglés, ya sabes. Sí, pero suena un poco raro este... Lo sé. Y tu ex, ¿cómo sabía que tendrían éxito? Las criptomonedas necesitan máquinas contaminantes para minarlas. Sí, sí, ya lo sé. Pues éstas pueden minarse con un poder de procesamiento mucho menor que las otras. Ok. Son amigables con el ambiente. Claro. ¿Por qué dices claro si no comprendes nada? Que no es obvio. Claro. Ok. Pero... Ay, tienes que entender algo. Básicamente todos buscan las próximas bitcoins, ¿no? Y shuitcoin es la próxima bitcoin. Exactamente. Sí, entiendo. Wow.